Empezamos un nuevo curso en el canal de Matemáticas Atria Spain, en concreto polinomios. Os voy a enseñar cómo sumar, restar polinomios, multiplicar, dividir el Ruffini, el teorema del factor, el teorema del resto y otras muchas cosas más de polinomios. En este en concreto os voy a enseñar a cómo sumar y restar polinomios. Sin más, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Estudiosos y estudiosas de las mates. Estáis en el canal Matemáticas Atria Spain, vuestro canal de matemáticas y yo soy Pepe, profesor de matemáticas. En la descripción tenéis todas mis redes sociales por si me queréis seguir. Vamos al ordenador. Bueno, vamos a ver las operaciones con polinomios, en concreto la sumin la resta de polinomios y vamos a hacer un ejercicio que tenemos aquí a continuación. Es muy típico este ejercicio, nos dan estos polinomios. A de x, que sería x cubo más 2x menos 5, b de x, que va a ser igual a 2x cubo menos x cuadrado y c de x, que va a ser igual a 3x menos 4. Y me piden que calcule el polinomio a de x menos entre corchetes b de x más c de x. Bien, vamos a ver. Lo primero que tenemos que hacer es sustituir cada uno de esos polinomios. A de x sería x cubo más 2x menos 5, x cubo más 2x menos 5, menos entre corchetes b de x, que sería 2x cubo menos x cuadrado, más c de x, que sería 3x menos 4. Bien, una vez que ya los tenemos sustituidos los polinomios, ver si están colocados, es decir, ver si van de mayor grado a menor grado. ¿Es necesario? No, pero siempre es más ordenado, siempre es más ordenado. Pero bueno, entonces, vamos a ver qué ocurre. Por la jerarquía de las operaciones, recordar que primero hay que hacer todas las operaciones que haya dentro de un paréntesis o de un corchete. En este caso tenemos un corchete, que es este, el corchete. Si os fijáis, dentro del corchete hay una suma de este polinomio más este polinomio. Pero si os fijáis, para poder sumar polinomios o restar polinomios, nos tenemos que fijar siempre en aquellos términos que sean o que tengan la misma parte literal. Fijaros, aquí tengo un término, otro término, otro término y otro término. Os voy a dejar aquí un enlace de cómo sumar o restar monomios, que os va a venir muy bien para este tipo de ejercicios. Entonces, si os fijáis aquí, la parte literal de ese término es x cubo. Aquí x cuadrado, aquí x y el término independiente, porque no depende de nada. Por lo tanto, no hay ningún término que tenga la parte literal igual. Es decir, que se va a quedar el corchete como tal. Voy a escribirlo de nuevo. Me quedaría x cubo más 2x menos 5, que no he hecho nada. Y el corchete ya, 2x cubo menos x cuadrado más 3x menos 4. Efectivamente, aquí tenemos toda esta suma de los dos. Como no tenemos partes literales iguales, pues se queda como está. Ahora bien, hay que tener cuidado, mucho cuidado con ese signo negativo. ¿Por qué? Porque ese signo negativo me cambiaría el signo a todos los términos que hay dentro de ese corchete. Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Me quedaría menos 2x cubo menos por menos más x cuadrado menos por más menos 3x y menos por menos más 4. Ya hemos quitado el corchete. Bien, ahora lo que tenemos son sumas y restas. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es comparar o poder operar aquellos términos que tengan la parte literal igual. Si os fijáis, lo voy a señalar aquí. Yo tengo aquí x cubo con x cubo. Bien, pues a la hora de sumar o restar términos dentro de un polinomio que tenga la parte literal igual, recordar que lo que había que hacer es dejar la parte literal igual y lo que teníamos que hacer es sumar o restar los coeficientes, es decir, aquello que multiplica a la parte literal. Entonces, en este caso hay un 1 y los indico aquí de esta manera porque normalmente no se hace. Tener cuidado que eso es un error. Entonces sería 1 menos 2, pues menos x al cubo. Luego vamos a los términos de inferior grado, que serían los términos en x cuadrado. Aquí tenemos 1 y ya no hay ninguno más, por lo tanto, lo dejo igual. Seguimos con los términos en x. Aquí tenemos 2x y aquí menos 3x. Entonces, recordad, dejo la parte literal igual y luego lo que hago es sumar o restar los coeficientes. 2 positivo menos 3 sería menos x. Y por último, los términos independientes, que aquí tendría el menos 5 y aquí el 4. Por lo tanto, menos 5 más 4 me quedaría que es igual a menos 1. Y esta sería la forma de sumar o restar cualquier polinomio. Las partes literales iguales se suman y se restan los coeficientes. Partes literales distintas se dejan como están. ¿Ok? Hasta el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!